Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana, agradecemos el tiempo que nos permitieron de tolerancia para permitir que la gente llegara a esta sesión. Continuamos con el ciclo Héroes o Villanos, Personajes Controvertidos de la Historia. Y bueno, tenemos con nosotros, como siempre, ya el licenciado José Manuel Villalpando, quien es el anfitrión del maestro Rafael Estrada Michel, quien nos presenta el día de hoy, en conjunto con José Manuel, la vida de Fraiser Bando Teresa de Mier. Agradecemos a él su presencia como invitado en este ciclo y el licenciado Villalpando va a abordar un poco lo que es el currículum del maestro Rafael Estrada para que ustedes tengan alguna semblanza de su trayectoria. Bienvenidos y bueno, como siempre, antes de iniciar, les pedimos que apaguen sus celulares o bien lo pongan en modo de vibrador por respeto a la exposición. Y al finalizar, pues tenemos la serie de preguntas y podemos abrir el diálogo. Bienvenidos. Bien, gracias. Muy buenas noches. Como siempre, otra vez con el gusto de estar aquí en Monterrey nuevamente. Y antes de que Claudio se retire, quisiera hacerles un pequeño anuncio. Gracias a ustedes, a su presencia, a su apoyo, al estar aquí, al soportarme todas estas sesiones, el museo decidió que hiciéramos una magna conferencia, sí, ¿verdad? Bueno, así, ¿dos qué? No, nueve dijimos. Bueno, el 2 de diciembre, no sé por qué, el día está horrible, pero bueno. Sobre un tema que es trascendental para los mexicanos, que lo es la Virgen de Guadalupe. Yo preferiría el 9 de diciembre, pero le voy a decir a Claudia que no puedo el 2 para que lo tenga que ser el 9. Porque ese día se acerca ya al día del 12 de la Virgen, es la razón, la cercanía hace que la fecha se sepa mejor, se saboree mejor. Pero bueno, lo negocio yo con Claudia, al fin es la que paga y la que manda. Pero yo encantado cuando Claudia me lo sugirió, yo parece ser que a consecuencia de alguna plática con algunas personas de ustedes tan gentiles, pues dije, bueno, si ya en Monterrey me empiezan a querer tantito. Entonces, con todo gusto, iría a Monterrey a hablar, esta vez de un personaje diferente que lo es la Virgen de Guadalupe, sobre el cual dediqué algunos años a escribir un libro que a mí, francamente, y vanidad aparte, me gusta mucho, el mío. Por supuesto. Pero bueno, el tema de hoy es un tema, por supuesto, no solamente de relevancia local, regional, sino nacional, y que tiene hasta algunos matices internacionales, como Rafael, mi amigo, nos ilustrará en un momento más. Hoy en la mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando Rafael y yo nos disponíamos a abordar el avión para venir para acá, me llamó la atención que se me asustó una persona y me saludó, que si era yo, José Luis Villalpano, sí, y me decía, ¿a qué va Monterrey? Y le comenté exactamente los términos que dice el cartel publicitario, que hablar sobre el Padre Mier. Y me dijo, ¿sobre quién? Entonces Rafael, que es muy listo, la captó, sobre Fraiser Bando. ¡Ah, Fraiser Bando! Entonces nos dimos cuenta de que había una muy clara diferencia toponímica en cuanto al nombre del mismo personaje, cómo es conocido en una ciudad y cómo es conocido en otra. No sé si se deba a las calles, que aquí es Padre Mier y allá es Fraiser Bando, la avenida. Entonces quizá podría deberse a eso o no, pero nos llamó mucho la atención y hizo que Rafael y yo iniciáramos nuestro viaje a Monterrey, francamente contentos de venir a hablar de este personaje. Cuando se habla del Padre Mier, yo me acuerdo de tres libros, para mí fundamentales en su… para conocer la personalidad de este hombre que es verdaderamente fantástico. Uno, el clásico, escrito por otro ilustrísimo regiomontano, don Alfonso Junco, que el libro se llama El increíble Fraiser Bando, que publicó hace muchos años la editorial Yus y que quizás vuelvan a reeditar con prólogo tuyo, que esa es la idea. Obviamente el nuevo magistral de Christopher Domínguez Michael, que lo han visto ustedes en librerías, que es una cosa de ese tamaño, tremendo, pero muy, muy docto y erudito. Y el libro más popular porque vendió 40.000 ejemplares sobre Fraiser Bando Teresa de Mier, es este. Fraiser Bando Teresa de Mier por Rafael Estrada Michel. Es decir, Rafael Estrada Michel sabe, un poquito por lo menos, o mucho, de Fraiser Bando. ¿Quién es Rafael Estrada Michel? A mí me da muchísimo gusto que esté conmigo por varias razones. La primera es que es un muchacho, porque es un muchacho todavía, que tiene el talento del historiador, tiene la seriedad del abogado, tiene la paciencia de un maestro, que lo es también ya, y tiene sobre todo el linaje de hombre de bien. Yo lo quiero, lo aprecio y lo admiro, lo tengo que decir públicamente por varias razones, por la amistad que nos une con su familia, mi amistad con su papá, con su mamá, pero además porque fue mi alumno. Y cuando uno tiene cerca a un alumno como Rafael, los que aquí sean maestros les habrá pasado, y cuando encuentran que el alumno inmediatamente hace ese clic mágico con el maestro, de que hay ese entendimiento mutuo que llega hasta complicidades intelectuales tremendas que obligan a uno a esforzarse por dar mejor clase, porque el alumno te está retando a ser mejor, y te está entendiendo, te está captando todo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, que obviamente una vocación que se despierta así en mi clase de Historia del Derecho Patrio, pues había que cultivarla, y Rafael, quizás por su propia formación cultural que es amplísima en casa, quizás por la influencia de algunos de sus maestros entre ellos, creo que yo, pues se dedicó a la historia del Derecho, que tiene mucho que ver con Fraiser Bando, porque Fraiser Bando es finalmente uno de los que edificaron el Estado independiente mexicano, que ayudaron a construirlo, a concebirlo, a diseñarlo, y Rafael se nos fue a España, a la Universidad de Salamanca, de donde regresó hace poco un año con su título de doctor en Derecho Constitucional. Después, un abogado de la Escuela Libre de Derecho, que decidió, así como yo, no ejercer la abogacía, sino dedicarse al saber, pero para ello decidió formarse en la universidad más, quizás prestigiada para los mexicanos en España, por lo mucho que tiene que ver. Le digo yo que me muero de envidia, al saber que pudo vivir algunos años pisando las mismas baldosas por las que recorrió Fray Francisco de Vitoria su camino para ir a clase, o hace poco, unos 60 años, Miguel de Unamuno para también asistir a su cátedra. O sea, qué envidia para mí. Y Rafael, además, no sé, un buen día, no sé si platicando o no, pues me resultó que le gustaba escribir. Y vanidad, otra vez aparte, debo decir que me convertí en su promotor y empresario cultural, y lo hice escribir primero el diario de Lupita, que es una obra para niños maravillosa sobre el momento de la consumación de la independencia y la participación de Iturbide, lo publicó Planeta. Luego logré convencerlo, dado sus antecedentes familiares michoacanos, y sobre todo de profunda admiración por José María Morelos, que escribiera para esta misma colección una biografía del siervo de la nación de Morelos, que es una tarea que es para un hombre ya formado, hecho y maduro, pero pensé que Rafael tenía ya la talla, como lo demostró, de escribir sobre Morelos. Luego dije, a ver, diviértete con Mina, y se aventó una biografía de Javier Mina, que no es Francisco, ya nos demostró Rafael. Y rematamos, cuando él me dijo, porque en su tesis profesional de licenciatura escribió sobre el Padre Mier, él me dijo, quiero hacer la biografía del Padre Mier, pues ándale, y el libro es esplendido. Entonces, quizás no soy objetivo al presentarles a mi amigo, discípulo, colega, y hombre muy cercano a mí, Rafael Estrada, pero aquí lo tienen en vivo y a todo color. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, agregar solamente, aparte de que mi maestro, como ustedes habrán visto, es excesivamente generoso, y que no es para tanto, desde luego, yo agradezco sus palabras muchísimo, agradezco más la oportunidad de estar aquí, en la ciudad, de este hombre que nos ha contagiado de algo, lo que Christopher Domínguez llama la servandosofía. Habemos algunos, tres o cuatro locos por ahí, en este país, que estamos enfermos de servandomanía, y cultivamos la servandosofía. ¿Cómo le hacemos para apasionarnos tanto por un hombre que ante todo fue un utópico, un hombre que soñó un mundo mejor, y que lo escribió, que no solo es cuestión onírica, lo escribió con esa pluma magnífica de este, el otro regiomontano ilustre que decía Alfonso Reyes, quizá el único de los héroes patrios que tiene en su haber el honor de haber nacido en un Zambor, por supuesto cuando no era Zambor todavía, pero hoy hacíamos la broma, bueno, que quizá nació ahí entre molletes y salsa mexicana. Nuestro querido Fraiser Bando para los chilangos, el famosísimo Padre Mier para los regiomontanos. En este marco, por lo demás, inmejorable del museo que me ha dejado impactado. Este museo, como quizá no hay otro en toda la República, y creo que en toda América Latina, un museo realmente hecho con un gran amor a México, lo cual no es poca cosa, desde luego, en este México tan sufriente, tan doliente, a veces tan contradictorio, pero que es el México de hombres también tan contradictorios pero tan espléndidos como Fraiser Bando Teresa de Mier. Bueno, pues, ¿quién fue Fraiser Bando? Yo debo confesar que del Padre Mier sabía muy poco, muy, muy poco. Sabía que había una calle, pues, así en el centro de la Ciudad de México, que se llamaba Fraiser Bando, pero no, como la generalidad de los niños mexicanos, ya saben ustedes, el medio que nos incuban no es precisamente el más adecuado para aprender historia. Pues yo creo que no sabía yo distinguirlo, hasta por ahí de que tenía yo 19, 20 años, si había sido un misionero conquistador del siglo XVI o el gran patriota del tránsito entre el XVIII y el XIX, que fue. Hasta que llegó una clase de derecho constitucional, precisamente en la escuela donde tuve la fortuna de conocer al maestro Villalpando. Y ocurrió que esa clase constitucional nos la daba mi papá, que nunca había hablado de Servando Teresa de Mier en la mesa de la casa, ¿no? Había otras cosas que comentar. Pero a sus alumnos sí consideró prudente dejarles leer un discurso maravilloso que pronunció este diputado por el Nuevo Reino de León a las Cortes Constituyentes de 1823-24, el famoso discurso de las profecías. El discurso donde anunciaba con mucha lucidez, el fray Servando era capaz de las mayores locuras, pero también de los mayores argumentos lúcidos, con mucha lucidez anunció, decía yo, el desastre o la simulación que ha sido nuestro federalismo desde aquel entonces. Si adoptamos esa federación de estados libres y soberanos que propone el artículo quinto del acta constitutiva de la federación, si les damos por su lado y dejamos que se llamen estados soberanos, aquí no va a quedar más que o bien desmembración o bien simulación, profecías exactas del increíble fray Servando. ¿Por qué exactas? Desmembración, no pasarían ni 20 años en que este país se partió a la mitad, y eso es lo que es, hay un México del norte y un México del sur, querámoslo o no, y no me refiero a la República Mexicana actual, me refiero a que como Alemania del este o el oeste, o Corea del norte y del sur, hoy lo queramos reconocer o no, y lo quieran reconocer del otro lado del río Bravo o no, es muy claro que hay un México septentrional, un nuevo México, nunca mejor dicho, y un México viejo, vetusto, meridional, eso lo anunció con toda claridad el padre Mier. O bien nos queda la simulación, que fue la que adoptamos con singular alegría y que apenas estamos empezando a superar aquí, ahorita en los sombrales del siglo XXI, ¿qué simulación? Pues la que don Porfirio sistematizó con lujo de cinismo, y que los gobiernos revolucionarios no hicieron más que seguir en ese, como en otros muchos casos, la línea que les dictó el porfiriato, ese porfirio de once cabezas del cual ha hablado Enrique Krause, creo que con notoria exactitud. La simulación, somos una república federal, en el nombre, por supuesto, porque como dice Carlos Monsiváis, aquí no ha pasado nada, que no se haya sabido primero, es más que no haya ocurrido primero en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, valiente federalismo, lo anunció Fraiser Bando, no podemos decir que nos engañaron, Fraiser Bando nos lo dijo con toda claridad, y hasta insultó a sus colegas diputados, en esa mañana de diciembre, en el Colegio de San Pedro y San Pablo, allá en el centro de la Ciudad de México. Dijo, pregúntenle a cualquiera de los de las galerías, y si no alguno de nosotros, compañeros, si saben qué clase de bicho, qué clase de animal es ese del federalismo, y doy mi vida a que oiremos todo tipo de disparates, porque aquí todo el mundo habla de federalismo, y nadie sabe lo que es el federalismo. Bueno, pues escuché, leí atentamente ese discurso, realicé mi tesis profesional, tuve el honor de que el maestro Villalpando fuera sinodal en ese examen, que es para mí inolvidable, precisamente sobre el discurso de las profecías del padre Servando Teresa de Mier. Ya para entonces, según él, no Fraiser Bando, no más Fraiser Bando. Ahorita veremos por qué, y veremos si decía la verdad o no. Nuestro Fraiser Bando, que también era bastante mentirosillo, no vayan ustedes a creer que no, y bastante megalómano. Hice la tesis sobre la teoría constitucional, inserta en el discurso de las profecías, y a partir de entonces me di cuenta que Fraiser Bando era mucho más que su discurso de 1823, mucho más. Un hombre muy contradictorio, muy complejo, apasionante, creo yo que el espejo de las virtudes y los vicios de los mexicanos. Un neoleranés excepcional, que nos ha demostrado qué tan buenos podemos ser, sobre todo para escribir, quizá la mejor pluma del siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, en América, en la América española, quizá con la posible excepción de don Andrés Bello. Y también qué tan malos podemos ser, porque hay que decirlo. Fraiser Bando, ya les dije a ustedes, era un mentiroso, era un megalómano, le encantaba echarse flores, todo mundo estaba contra él, todo mundo, el mundo entero estaba en su contra, y él era el poseedor de la verdad, así con V mayúscula. Es, ya les digo, el espejo de lo mejor y de lo peor que tenemos los mexicanos. Una disciplina que no ha vuelto a tener casi ningún otro mexicano para escribir, y una indisciplina total a la hora de emprender algo, como decía el padre Cuevas, algo de entidad, una obra como la que nos quedó a deber Fraiser Bando. Pero aún así escribió, en su cautiverio, en la Inquisición mexicana, escribió un libro que creo yo es fundamental para las letras y para la historia de este país, que son sus memorias. La cosa más deliciosa que hay que haya escrito, a mi manera de ver, un mexicano. Una verdadera guía para turistas, pero no sólo para turistas, por toda la Europa de la época. Un libro lleno de exageraciones y que no deja de maravillarnos. Por eso Christopher Domínguez, que ante todo es un crítico literario, reparó en la figura de Fraiser Bando. Ustedes dirán, ¿qué le interesa a un crítico literario, a un hombre cercano a Octavio Paz, escribir 700 páginas sobre alguien que fue político, historiador, sacerdote, fraile, ese fraigerundio del que nos habla el propio Christopher? Bueno, pues le interesa como hombre de letras. Y le interesa como el hombre de letras que le da sentido a un contexto excepcional en el que vivió, la era de las revoluciones. Fraiser Bando fue un hombre privilegiado. Estuvo en el momento justo en donde tenía que estar. Estuvo en la Francia post-revolucionaria, en la Francia de la Iglesia Constitucional del abate Henri Grégoire, estuvo en la Francia napoleónica también, estuvo en la Roma de Pío VII, ahí, cuando Napoleón amenazaba la existencia misma de la Iglesia Católica. Estuvo primero en la España terrible de la Inquisición de Godoy, y después en la España luminosa que se enfrenta al invasor bonapartista, en 1808. Es héroe de la Guerra de la Independencia Española, esto poca gente lo sabe, pero como capellán del Batallón de Voluntarios de Valencia, Fraiser Bando se distinguió en acción defendiendo al rey legítimo de España. Estuvo también en el Londres, en ese Londres excepcional del círculo de Lord Holland, el Londres excepcional de los primeros WIG, el Londres de la Internacional Liberal, que iba a exportar la Revolución Liberal a todos los continentes. Estuvo con Javier Mina en la gran empresa independentista del Reino de la Nueva España, esa empresa llena de ilusiones y a la vez muy ilusa, por otro lado, que le costó la vida a los 28 años a ese excepcional joven navarro que fue nuestro Javier Mina. Y estuvo en la Inquisición, en el momento mismo en que el monstruo daba sus últimos estertores. Ahí escribió esa obra magnífica de la que les he hablado, sus memorias, su apología. Y luego, por si fuera poco, todavía se escapa y llega a la Filadelfia constitucional o postconstitucional, donde se distinguían, se discutían los asuntos más importantes del derecho constitucional como nunca se ha discutido más en Occidente. Esa Filadelfia del año 1820, 1821, donde recibe la noticia de que México se va a independizar y se va a independizar no como una república, como la que él dijo entonces, haber soñado desde hace mucho, falso también, fue monárquico hasta que Iturbide le ganó la idea monárquica y dijo, ahora soy republicano. Era bastante Contreras su paisano. Y se regresa a la nueva España del imperio con la finalidad muy clara de deponer al emperador Iturbide y de convertirse en el gran héroe de la independencia patria y de constituir este país como él se lo imaginó, como una república. Bueno, pues todo esto, esta fortuna de Fray Servando para estar en los sitios claves de los años en que le tocó vivir, no se explica sin sus primeros años y sobre todo sin un sermón que sobre el tema precisamente de la Virgen de Guadalupe que van ustedes a ver el 2 o el 9 de diciembre, según sea el caso, pronunció en la colegiata de Nuestra Señora del Tepeyac el 12 de diciembre de 1794. O sea, prácticamente 30 años antes de su último periplo por la Nueva España, está como diputado a las Cortes Constituyentes del cual les he hablado. Fray Servando nació en esta villa noble, leal y entonces no muy rica ni muy populosa de Monterrey en 1763. ha dado el dato Cristófer Domínguez, precisamente el gobernador del nuevo Reino de León que era a la sazón el padre del padre Mier, don Joaquín de Mier, mandó levantar un censo según imponían los gobiernos borbónicos de la época para saber cuántos vecinos tenía Monterrey hacia esos años, 1763, 1765. ¿Cuántos creen ustedes que tenía? Es una cosa increíble. ¿Diez? ¿Diez mil? ¿Dos mil? Según el censo había 253 vecinos en esta villa de Monterrey, de las ya llamadas por entonces provincias internas de Oriente de la Nueva España. El nuevo Reino de León no es inocuo el nombre, no es inocuo de ninguna forma, Reino. Desde entonces se sabía que esto era un Reino incorporado en pie de igualdad, como si fuera el Reino de México o el Reino de Michoacán o el Reino de León el Viejo o el Reino de Extremadura o el Reino de Castilla la Vieja, incorporado en pie de igualdad, como sostendría una y mil meses el primero de nuestros constitucionalistas que así ha llamado y no dudo en seguir llamando al Padre Mier, un Reino incorporado en pie de igualdad a la Corona de Castilla. Es decir, tan castellano como el Viejo Reino de México y como la Andalucía conquistada o reconquistada a los árabes. Un reino, no una provincia, un reino nuevo de León. Provincia no porque no es para el vencedor, provincitore, es un reino, tan reino como Castilla, la Castilla del Cid. Bueno, pues ahí nació Fraiser Bando con sus 252 vecinos en el año 1763. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar lo que iba a ser Monterrey en una tarde lluviosa como la de hoy? Con 253 vecinos esto habría sido una delicia. Bueno. Están aquí reunidos casi. Sí, es cierto. Fraiser Bando, no sabemos nada de su niñez prácticamente. Dice Christopher Domínguez, creo que tiene razón, más que niñez, lo que tuvo fue linaje. Estuvo presume y presume toda la vida, que si venía de las grandes casas nobiliarias de Asturias, que si era de los Mier y Terán de allá del norte de España, que si su papá era gobernador, que si su hermano también lo llegaría a ser, bla, 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 bla. Es todo lo que sabemos de su infancia, de quién desciende. Y también sabemos que lo mandaron muy pronto a estudiar a México, muy pronto, al niño servando de nuestra señora, José Servando de nuestra señora, María Teresa, perdón, Mier, Noriega y Guerra, lo mandan a estudiar muy tempranamente con los dominicos de la Ciudad de México. Y ahí entra al seminario y no parece haberle molestado mayormente. Luego en sus memorias diría, sí, que fue horrible y demás, que lo trataron muy mal. Pero la verdad es que si tan mal lo trataron, empezó una carrera meteórica, se doctora en teología muy pocos años después y ya lo llaman para que sea orador en la ceremonia quizá más importante que tenía el Reino de la Nueva España, que era la ceremonia del 13 de agosto de cada año en donde se rendía tributo al fundador del Reino de la Nueva España, fundador, entre otras cosas, de la nacionalidad mexicana, como ya habrán visto aquí, y fundador de eso que llamamos hoy con notoria inexactitud México. La ceremonia en honor a Hernán Cortés, que paradójico, un héroe de la independencia, lo primero que hizo en su vida pública fue hablar en favor de Hernán Cortés. Bueno, eso para aquellos que sostienen esa historia de bronce donde Cortés y el padre Mier no pueden coexistir, bueno, el propio padre Mier admiraba bastantito a Cortés, por lo menos en ese año en que era joven, un juvenil orador muy brillante. Y luego, en 1793, lo llaman para que dé el sermón en la colegiata de Guadalupe, el otro sermón más importante, esto en materia eclesiástica, que tenía el Reino de México. Y ahí va y habla como buen dominico bien portado, Fray Cervando, no dice nada que vaya en contra de la tradición y sale entre el aplauso y el júbilo popular, hasta el virrey y el arzobispo quedaron encantados con lo que decía este regiomontano que ya empezaba a hacerse ilustre en las calles de la Ciudad de México. Pasa plácidamente el año 1794, Fray Cervando es, digamos, un enfant todavía no terrible, una joven promesa de la oratoria mexicana y poco más, y lo llaman para que dé el discurso que será el motivo de su perdición y el motivo también de su gloria porque es lo que le permitirá viajar por todo el mundo en esos años inmejorables de los que les he hablado. El sermón de la colegiata de Guadalupe exactamente un año después del de 1793 en 1794. Para mala fortuna de el padre Mier, ya era por entonces dominico, ya era un sacerdote hecho y derecho, doctor, como ya les he dicho en teología, para mala fortuna de él durante ese 1794 había conocido a un curioso abogado, un letrado de apellido Borunda. El licenciado Borunda empezó a contarle todo tipo de especies acerca de las apariciones del Tepeyac. Y aquí me voy a concretar a hablar de lo que dijo Fraiser Bando sin meterme en las, por lo demás, muy respetables creencias de cada quien acerca del milagro de Guadalupe, no es mi intención. Simplemente les voy a decir lo que dijo Borunda y lo que a su vez repitió Fraiser Bando, que Borunda tuvo el buen tino de decírselo nada más a Fraiser Bando y el padre Mier tuvo el pésimo tino de decirlo en frente del arzobispo de México y del virrey de la Nueva España. Don Alonso Núñez de Aro, a quien siempre creyó, creyó, en quien siempre creyó ver Mier a su más mortal enemigo. Bueno, pues básicamente lo que dijo es que la Virgen de Guadalupe no había impreso su imagen gloriosa en la tilma del indio Juan Diego, sino, fíjense nada más, en la capa del apóstol Santo Tomás. Ese Santo Tomás que había necesitado meter los dedos al costado y a las llagas del Salvador para creer en la resurrección. ¿Se acuerdan? El dídimo, el gemelo, dice la Escritura. Santo Tomás el apóstol, no Santo Tomás de Aquino, Tomás apóstol. Que según Servando había venido a México, acuérdense de Mateo 28, y de predicada a todas las naciones, luego no podían entender los dominicos esto desde tiempo de las casas, no podían entender que hubiera todo un mundo que se había quedado sin cumplir ese mandato evangélico, y siempre habían coqueteado con la idea de que sí había habido apóstoles aquí cumpliendo con el mandato de Jesucristo y evangelizando a las naciones de este lado del Atlántico. Bueno, pues Fray Servando sostenía que el gemelo, Tomás, había venido a evangelizar a los indios de Mesoamérica y que le habían llamado, fíjense ustedes nada más, Quetzalcóatl. Santo Tomás, Quetzalcóatl. La Virgen, la Madre de Jesucristo, le había ayudado imprimiendo en su capa su imagen para que los indígenas creyeran y a esta Madre de Dios los indígenas le habrían llamado Tonanzin, o sea que tenemos Santo Tomás, Quetzalcóatl y Guadalupe, Tonanzin. Imagínense lo que es decir esto enfrente de todas las dignidades del reino, han de haber volteado a ver al joven dominico y han de haber dicho este no se salva, no salva el pellejo, pero qué barbaridades está diciendo. ¿Por qué barbaridades? ¿Es un dogma de fe la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego? No, se puede creer o no y seguir siendo tan católico como siempre. El problema no era ese, el problema era que estábamos en el año 1794, que cinco años antes, según reza una carta del arzobispo al rey, el padre Servando Teresa de Mier había saludado con excesivo júbilo, así dice la carta, la noticia de la revolución francesa, que corrían ideas de libertad y que decir que los indígenas habían sido evangelizados antes de la llegada de los españoles era quitarle legitimidad a qué cosa, a la conquista española de estas tierras. Es decir, era decirle, señores, ustedes vinieron aquí en Valde porque ya éramos cristianos, Fray Servando llegará al exceso de decir que mexicanos, mexi, significa lugar del señor de la corona de espinas y que en consecuencia mexicano significa cristiano, seguidor del señor de la corona de espinas. Digo, para que vean todo lo que se puede hacer para justificar un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político que está viendo bien claro ya el padre Mier entonces? La independencia del reino de la nueva España, la independencia liberal revolucionaria del reino de la nueva España. En ese sentido es que dice la placa porfiriana del Sanborns con toda razón que es un precursor de la independencia. Ya veremos que no solo fue eso, fue un combatiente efectivo por la independencia. Bueno, se baja del púlpito y según dicen sus memorias no pasó nada, hasta lo felicitaron. No pasó nada y de repente dos días después llegan a mi celda en el convento de Santo Domingo y me dicen aquí te quedas arrestado, te vamos a juzgar por todas las barbaridades que dijiste. Y para no hacerles el cuento muy largo después de un proceso verdaderamente kafkiano en que ni le anunciaban quién lo acusaba ni le permitieron tener abogados ni nada, lo condenaron al exilio y el exilio siempre crea. Ese exilio es un exilio bendito para la historia y para las letras de este país. Lo condenan a irse al convento de las Caldas en el viejo Santander, en el Santander español. Así es que, órale, pues recórrete la mar Oceana en un barco sin lo que más le dolía a Fray Servando sin sus libros y vete allá a recluir durante diez años en el convento dominico de las Caldas. Donde yo ya estuve, por cierto, y no me pareció un lugar tan atroz como el que describe el padre Mier, la verdad es que lo que le dolía es quién lo mandaba sacar de la Nueva España por considerarlo un ente disolvente. Y ese quién era precisamente el obispo Alonso Núñez de Haro. Un furibundo contradictor y un furibundo enemigo de los criollos, dice Fray Servando. Bastaba con que un criollo despuntara un poquito como el padre Mier, que fuera un buen orador, para que intentara cortarle la cabeza, exiliarlo, sacarlo. Puede llevar algo de razón Fray Servando. Tenía mucho miedo el poder español de estos criollos excesivamente brillantes que poco a poco iban haciendo germinar la idea, insisto, estamos cinco años después de la Revolución Francesa y sólo siete años después de la Constitución Federal de los Estados Unidos, haciendo germinar la idea de que este podía ser un país en sí mismo, grande, soberano, libre, liberal. O sea, ¿qué importaba sacar esas cabezas pensantes de la Nueva España? Y si además les dabas motivos y decías que la Virgen se había aparecido en la capa del apóstol Santo Tomás, pues estabas lucido, ¿no? De que te iban a llenar de cadenas y a mandar a España, eso podías darlo por seguro. Llega a España, a Cádiz, nuestro Fray Servando. Y digo a Cádiz porque entonces se le condenan no sólo al exilio, sino a recorrer toda la península casi a pie, ¿no? Fíjense ustedes, Cádiz en la punta meridional hasta Santander, hasta Las Caldas que está en el norte, 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 de la montaña. Y ahí empieza el periplo de Fray Servando por tratar de demostrar su inocencia en España, donde inventa una serie de cosas verdaderamente deliciosas. Que se entrevista en Madrid con el historiador oficial de las Indias, miembro de la Academia de la Historia, don Juan Bautista Muñoz, que don Juan Bautista Muñoz tiene además la puntada de darle la razón a Fray Servando y de decir sí, sí es cierto, no se apareció en la tilma de Juan Diego, se apareció, se pintó en la capa de Santo Tomás Quetzalcóatl. Dice efectivamente el padre Mier que Juan Bautista Muñoz, que era un historiador por lo demás muy solvente, le dio la razón en esto. La verdad no es esa, la verdad es que la Academia de la Historia lo que dijo es tiene razón el padre Mier, se le ha condenado injustamente por negar un dogma que no es dogma de fe y tan herejía es, lo dirá una y mil veces en sus memorias Fray Servando, tan herejía es sostener que es de fe lo que no es, como sostener que no es de fe lo que es. Es igual de herético decir que la Virgen de Guadalupe, sus apariciones al indígena Juan Diego, es un dogma de fe, por la sencilla razón de que el Papa nunca lo ha declarado tal. Le da la razón digamos procesal a Fray Servando, lo cual no quiere decir que le dé la razón en su puntada esta de que Quetzalcóatl vino a América a evangelizarnos 800 años antes, perdón, 1500 años antes de la llegada de los españoles. Pero Fray Servando que todo se lo creía, sobre todo cuando le hablaban bonito, dice, sí, me dio la razón Juan Bautista Muñoz, el cronista de Indias. Sigue su periplo por España, a la verdad según lo narra tampoco nada del otro mundo, no es que lo trajeran a latigazos ni mucho menos, tanto es así que en cuanto convento pisa, cuanto convento dominico pisa en la península se escapa de él. Es un verdadero personaje barroco en el sentido más baquiano del término, es el arte de la fuga, el de Fray Servando, se escapa de todos lados, en una ocasión además colgándose con las manos dice, literalmente hasta caer con todos sus huesos en el suelo de una pared según él de 20 metros. Imagínense ustedes un fraile dominico haciendo esto y dejando la sangre según dice pintada en las paredes, las manos con su sangre ahí pintadas y además dice que por eso lo descubrieron, que porque si no se hubiera escapado y todos están felices y así anda por todos lados, le cambian, le conmutan la pena y le dicen bueno, no te vayas a las caldas que es un lugar muy frío, vete a Salamanca, al convento de San Esteban del cual hablaba el maestro Villalpando, donde escribió ese inmenso personaje de la historia de América y de la orden dominicana que fue Fray Francisco de Vitoria y donde están sus restos. Bueno, pero la verdad es que Mierke no era así un hombre tampoco muy dado tanto a la intelectualidad como a la aventura, se escapa para no ir a Salamanca y sigue huyendo, huyendo y lo vuelven a cachar una y otra vez, una y otra vez hasta que llega a Las Caldas que dice ahí sí que era el lugar más horrible del mundo, se vuelve a escapar y ahora sí dice esto no tiene remedio, me tengo que ir a Francia y cruza la frontera después de haber estado en Burgos, le ayudan unos muy sospechosos amigos, siempre habla de sus amigos, cosa muy mazónica, mis amigos, mis amigos, ¿quiénes eran los amigos? pues quién sabe, evidentemente eran americanos establecidos en España que buscaban ayudar a la causa de la independencia de las Américas españolas, es evidente que tenía contacto con estas logias, Fray Servando aunque lo niega una y otra vez, claro, tiene el yugo de la Inquisición encima, cómo va a confesar que estaba en una de estas logias, pero alguien le tenía que ayudar, según él no tenía ni un quinto y planeaba las expediciones más fabulosas de fuga, se cruza a Francia, en este sentido el primero de los inmigrantes ilegales, estaría muy bien mandar su biografía a la Unión Europea a ver si empieza a portarse decente con esta pobre gente que vemos a cada rato apilarse ahí en Ceuta y Melilla, tratando de pasar hacia una vida mejor, Fray Servando no quería pasar a una vida mejor, bastante interesante llevaba ya su vida para entonces, lo que quería era salvar el pellejo y sobre todo conocer eso, esa que ha sido la patria de los revolucionarios durante toda la vida, a partir de 1789, todo revolucionario que se preside de ser tiene que hacer su periplo por París, estoy seguro que Fray Servando quiso ir a esa ciudad magnífica y a ese país extraordinario que es Francia, el país de las revoluciones, cruza los Pirineos y le toca, como les decía yo, vivir esa etapa excepcional en la vida de la Iglesia que fue la del clero constitucional, el clero que juró la constitución primero de la República y después del Imperio gracias a los buenos oficios de Napoleón Bonaparte, el clero del abate Henri Gregois, que había sido miembro de la Asamblea Revolucionaria, había sido el gran representante del segundo estado en la Asamblea Revolucionaria y había establecido que los curas estaban al servicio de la República, de la gloriosa de la France, la gloriosa Francia, con lo cual había estado a un tris del sisma con Roma, evidentemente. Este personaje va a influir muchísimo en nuestro Fray Servando, en París lo conoce y en París se convence Fray Servando de que ya no era papista, que la Iglesia había sido causa, muy buena causa de todas sus desgracias y que se iba a convertir en algo así como un clérigo constitucional, el primer clérigo constitucional que tuvo México, un hombre que creía que por encima de la patria no había ni iglesias, ni banderas, ni credos que valieran. La patria, como diría pocos años después, un paisano suyo, un paisano de Fray Servando en el sentido novo hispano del término, Vicente Guerrero, la patria es primero. Esto es más o menos lo que Henri Gregoire también sostenía, la patria está antes que el papa y esta idea influirá muchísimo en nuestro padre Mier. Tanto que convencerá a Gregoire de hacerse un lascasista, ¿cómo que un lascasista? Hay otro ilustrísimo miembro de la Orden de Santo Domingo, el genio tutelar de nuestra América, el padre de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, que además alimentó la leyenda negra contra España y ya ven ustedes que a los franceses les encanta la leyenda negra contra España. Bueno, pues cuando le habló de las Casas, Mier a Gregoire, Gregoire llegó a la conclusión de que tenía que editar la apología y la historia de la destrucción de las indias de las Casas en francés y la edita en París, gracias a los buenos oficios de nuestro Fray Servando, fíjense cómo todo tiene conexión en la vida. Y de ahí que la leyenda negra contra España que es tan fuerte en Francia se haya debido a un nuevo hispano, en buena medida a un nuevo hispano como Fray Servando. Y también ese romance que tenemos con los franceses, en el fondo México no ha sido más que un proyecto mal acabado, a mi manera de ver, inacabado, de imitación de Francia y de su espacio republicano. No en balde la bandera es tricolor y tuvo que cambiarse, como está muy claro aquí en el museo, tuvo que cambiarse la disposición de las tres barras para que se pareciera más a la bandera revolucionaria por excelencia. Bueno, en fin, Fray Servando también se enamoró de Francia como le ocurre a cualquier gente que visita París y ahí conoce también a personajes muy importantes de la vida latinoamericana, por no ir más lejos al maestro de Simón Bolívar, con quien pone una escuela de español para los franceses. Conoce ahí al mismísimo Simón Rodríguez y pone una academia de español o eso dice en sus memorias. También dice que traduce un poema de Chatebron, falso, lo tradujo el propio Simón Rodríguez, le andaba carranseando generalmente las traducciones a su amigo y le entra el escosor de conocer otro país. De todo esto nos dejó, ya les digo, la mejor guía de turistas que puede haber de todos estos viajes, que son sus memorias. Tenía muy buena memoria porque las escribe hasta 1817, o sea, casi 20 años después y se acuerda de todo, punto por punto. Es el gran literato del primer 19 mexicano, de eso yo estoy convencido, inventa mundos y qué es la literatura si no eso. Y le da por trasladarse a Roma. Ya había tenido la feliz experiencia de la Iglesia Constitucional, se había dado cuenta de lo molesto que era ser fraile, es decir, a él no le gustaba que le dijeran Fraiser Bando, esto evidentemente no se lo dijeron al que hace la nomenclatura de las calles de la Ciudad de México, pero Fraiser Bando lo que buscó toda su vida es dejarse de llamar Fraiser Bando. Quería secularizarse, dejar de ser dominico y para eso tenía que marchar a Roma y convencer al Papa de que así lo hiciera. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión? Pues miren, porque los frailes, como explica muy bien Christopher Domínguez, eran como una cosa de segunda a finales del siglo XVIII en España, eran los hombres del verbo intrincado, que discutían mucho, cantinfleaban mucho diríamos hoy, que sabían muy poco, los fraigerundios, hay una obra que se llama así, Fraigerundio, era como la escoria de la sociedad ser fraile, Fraiser Bando se da perfectamente cuenta de esto, no es que le importe lo que le hicieron sus pares de orden ni nada, siempre fue hasta eso un dominico bastante orgulloso de serlo, admirador de grandes dominicos como las casas mismo, como Vitoria, como Santo Tomás de Aquino, a quien va y ve en Nápoles, contempla la cabeza, que está el cráneo ahí de Santo Tomás y dice, hoy aquí está el cráneo de Santo Tomás, mi compañero de orden, fíjense lo megalómano que era así, tu compañero de orden cuál, el padre de la iglesia que casi casi fundó tu orden, el mero mero de los dominicos y tú, pues un vil dominico exclautrado, pero él dice, sí, sí, Fray Servando y Santo Tomás para él son la misma cosa, igual de genial es el uno que el otro, pues no, no es cierto, entre otras cosas porque no dudo que tuviera más talento incluso que aquí, pero Santo Tomás se sentó a escribir una obra de quién sabe cuántos tomos, ¿cuántos? Michael, tú que eres un experto, como quince, la suma teológica, en cambio, Fray Servando nunca tuvo la disciplina de sentarse a escribir una obra maestra, sino sus, ya les digo, deliciosas memorias y su historia de la revolución de Nueva España de la cual hablaremos en un momento. Bueno, marcha a Roma y según él obtiene la ansiada secularización, deja de ser dominico, y no sólo eso, dice, el papa Pío VII me nombró, después de oírme, fíjense la megalomanía, después de escucharme me nombró protonotario apostólico, confesor de su santidad, así, y prácticamente príncipe de la iglesia, o sea, no lo hicieron cardenal porque pues no tenían en ese momento no tenían algún nombramiento disponible, pero según él convenció a Pío VII que era un hueso bastante duro de roer, que había sido a su vez benedictino, que sabía la importancia que tiene una exclaustración, una secularización de un fraile, lo convenció de secularizarlo, parece esto completamente falso, la verdad es que a lo más le habrá dado permiso de estar fuera del claustro. Recorre Italia, fíjense, ya recorrió los tres países más padres de Europa, ya se aventó España, ya se aventó Francia, o sea, un viajecito bastante envidiable, y además durante diez años. Y algo, algún extraño azar lo mantenía ligado a España porque necea con volver a España, donde todo el mundo lo perseguía según él, y sale de Quivitavecchia hacia España y vuelve a internarse en las fauces del León, del León español y del León que se llamaba así, el que lo perseguía por órdenes, según él, del obispo Núñez de Aro, un cobachuelo de apellido León que según él lo traía asoleado, y otra vez vuelve a caer en la cárcel, y otra vez se vuelve a escapar de la cárcel de los Toribios de Sevilla. Y en eso, un inefable señor que se llamaba Napoleón Bonaparte decide que ha llegado el momento de deponer a los odiados borbones de la corona de Castilla y de la corona de Aragón, que ha llegado el momento de establecer una dinastía Bonaparte en la península ibérica, tanto en Portugal como en España, y poner ahí al célebre Pepe Botella, su hermano José Bonaparte a gobernar. Pepe Botella, sí, por cierto, el rey más decente que tuvo España en la época, lo que son las cosas. Pero en fin, ya ven cómo somos, nos encantan los pésimos gobernantes y los que son buenos les ponemos apodos insultantes, por borracho, según, y parece que no era tan borracho, y si era borracho pues muy justificado porque con ese hermanito pues a cualquiera le dan ganas de echarse sus cucharadas. Que además lo traía soleado, el Napoleón era una personalidad muy impactante, sobre sus hermanos mayores los traía, bueno, fritos, y los obligaba a ser, no quería ser rey de España este pobre hombre, estaba casado con una italiana, él tenía la felicidad ahí a la mano, luego no quiso ser rey de México, se lo ofreció el propio Javier Mina y no quiso ser rey de México, pues no le gustaba gobernar, los políticos no pueden entender que hay gente que no le gusta gobernar, que no le gusta la política, que nos gustan otras cosas, y Napoleón no podía entender que su familia no quisiera hacerse rey de media Europa, pero bueno, esta es una discusión aparte que si algún día me invitan se las cuento con todo gusto. El caso es que Fraiser Bando se distingue en esa guerra de la independencia contra el invasor francés del lado de los españoles, y ahí sí ya es el colmo de la contradicción y de la mexicanidad, dices que te quieres independizar, que México, que te evangelizaron hace mil quinientos años, que ya se fueran, que mueran los gachupines, como diría el padre Hidalgo, y luego te comportas como un defensor de esa nación o de esa patria que dices que no es la tuya, que se llama la gran madre España, y se distingue, y esto sí es verdad, es de lo poco que es comprobable documentalmente, hay una recomendación de su sargento mayor recomendando al padre Servando Teresa de Mier, capellán del Batallón de Voluntarios de Valencia, por haberse distinguido heroicamente en acción y en defensa de españoles que iban a ser fusilados por el francés, héroe de España, mal que le pese al padre Mier, es un héroe de España. Luego se hace, otra vez colmo de contradicciones, se hace secretario de la legación del embajador español en Portugal, oye, no que te perseguía España, no que te querían meter a la cárcel y que no sé qué, por hereje, pues ahora ya eres un burócrata a sueldo de su majestad católica, ¿no? Esto no dura mucho tiempo, esto no dura mucho tiempo porque decide volver a Francia para de ahí viajar, gracias, imposible, para de ahí viajar a Londres, no sin antes haber sido testigo de excepción de un constituyente en donde se reunió lo mejor de la América Española y lo mejor de la España europea, el famoso constituyente de Cádiz. Nuestro querido Fray Servando vio ahí la actuación de otros grandes mexicanos, uno de ellos por cierto también norteño como él, el padre Ramos Arispe, defender los intereses de la nueva España en algo que todavía se concebía como posible, la gran nación española trasatlántica. Este constituyente que dio lugar a la constitución quizá más importante de la restauración europea y americana que fue la constitución de Cádiz de 1812. Fray Servando estuvo ahí no como diputado pero ciertamente según relata en las galerías. No sé si me estoy dando a explicar en el asunto más grave de esta ponencia, ¿no? ¿Quién lo ayudaba a ir de un lado a otro y a brincar de todos sitios? ¿Qué hacía en el Cádiz de las Cortes nuestro padre Mier? Bueno, pues hacía amiguitos, literalmente estaba con sus amiguitos. ¿Y quiénes eran estos amiguitos? Entre ellos nada más y nada menos que Carlos Alvear y José de San Martín, un par de argentinos, rioplatenses entonces, miembros de la logia Lautaro, de la logia de los caballeros americanos racionales, a la que Fray Servando dijo nunca haber pertenecido, pero de la cual describió exactamente todos sus ritos, con lujo de exactitud. Oye, si no eras un iniciado ¿cómo te dejaban entrar? Por tu linda cara o por... ¿no? Evidentemente perteneció a esta logia que él decía que no era una logia amazónica. Amazónica o no, lo cierto es que conspiraba en el propio Cádiz de las Cortes por la independencia de América, por la independencia de la América Española. Y cuando se dan cuenta que... esta es una hipótesis simplemente, Fray Servando nunca lo sugiere, ni ningún otro autor, pero yo creo que así fue. Cuando se dan cuenta que la presencia de Fray Servando es muy peligrosa en ese Cádiz, en ese Cádiz que por lo menos en la letra permanecía fiel al rey Fernando VII, cautivo en Bayona, lo mandan a Inglaterra, a refugiarse primero en Francia y de ahí a Inglaterra. ¿A refugiarse con quién o quiénes? Pues con esta primera internacional de la que hablaba yo al principio, encabezada por Lord Holland, su círculo de amigos de las Españas, un liberal, un huij, un aristócrata huij, Lord Henry Holland, que le da auspicio no sólo a Fray Servando sino a otros ilustres liberales americanos y españoles, como don Álvaro Flores Estrada, como los hermanos Faguaga, los marqueses del apartado, ilustres novohispanos, todos ellos amigos de la causa de la independencia. Por ahí estuvo en esas reuniones tertulias, parece ser también don Andrés Bello, el ilustrísimo caraqueño, quizá el mayor intelectual americano de la época. Bueno, y de ahí surge la idea, luego va otra vez a París, ya saben ustedes que el que conoce París difícilmente se resigna a estar tan cerca de París sin regresar, y le tocan la vuelta de Napoleón, los famosos Cien Días, y tiene que salir disparado de París, ya que no adivinan quién le paga el viajecito de regreso a Londres. Sus amigos, pero en este caso tiene nombre y apellido, y es un ilustre mexicano, entonces jovencísimo, guanajuatense, después historiador y jefe del Partido Conservador. Fíjense, el jefe del Partido Conservador dejando salir, ayudándole a salir al gran liberal, al padre liberal de la patria, Lucas Alamán. Lucas Alamán dice, este curita loco está bastante simpático, le ayudo a sacarlo de la Francia de los Cien Días, le ayudo a que no caiga en las garras de su enemigo, él era un héroe de la guerra antinapoleónica, y lo vuelvo a Inglaterra. Y ahí en Inglaterra coincide con un personaje que lo hará volver por fin al añorado México, a la añorada Nueva España, este joven que dio lo mejor de su sangre muy joven a nuestra patria, sin ser mexicano, ni conocer México siquiera, Javier Mina. Ocurre que el círculo de Lord Holland parece que financia la expedición liberadora de la República Mexicana, que llevaba como general a el ilustre Navarro Bravío, que se había destacado en la lucha antinapoleónica también, que había sido un cautivo de Napoleón, Javier Mina, este joven nacido en Otano y gran guerrillero, y como capellán a nuestro queridísimo padre Mier. Salen de Liverpool, financiados ya les digo por el círculo de Lord Holland, pero no solo, contando con el apoyo también de ese gran mordor, que ya se empieza a ver desde entonces, como diría Tolkien, ese gigante que había visto, ese pigmeo que había visto el conde de Aranda que no tardaría mucho en convertirse en el gran gigante de América, el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo expreso del agregado militar en Londres, que era nada más y nada menos que un coronel de apellido Winfield y de nombre Winfield y de apellido Scott, el mismo que 20 años después nos desangraría, el mismo que nos ganaría la Mexican War famosa, el general Winfield Scott, por entonces muy amiguito de México y soltando lana para que vinieran a independizarnos Mier y Mina, o más bien Mina y Mier, aunque Mier luego se atribuiría casi casi la autoría de la expedición, la verdad es que era una expedición angloamericana, con dinero angloamericano, tanto es así que a donde llegan primero es a Baltimore, a Norfolk primero y luego a Baltimore, luego bajan por Galveston y se internan en las provincias internas, en Soto, la Marina, bajan, por cierto en este viajecito por Baltimore, Fraiser Bando aprovecha para obtener un título episcopal, no le bastaba con ser protonotario apostólico y casi príncipe de la iglesia, quería ser obispo y según él lo nombran ahí, cosa que es completamente improbable, arzobispo de Baltimore, o sea el primer arzobispo que tuvo Baltimore según esto, el primer arzobispo católico fue un mexicano según el padre Mier, el quimérico arzobispo de Baltimore que decía don Alfonso Junco. Bueno, llegan a Soto la Marina, Mier, perdón, Mina se interesa se interna en el reino buscando a las fuerzas, a lo poco que quedaba de la insurgencia, el gran error fue haber planeado ese viaje un año después de que había muerto Morelos, si se hubiera hecho un año antes y se logran topar Mina con Morelos, quizá otro gallo le hubiera cantado a la guerra de la independencia mexicana, lo cierto es que fue a buscar un fantasma a Mina, se interna en el reino cuando ya no quedaba casi nada más que las partidas de Pedro Moreno y de Guadalupe Victoria, y se queda en un fuerte que había construido Mina en Soto la Marina y que había dejado al mando del capitán catalán José Sardá, el padre Mier. Imagínense la entrada, el regreso del hijo pródigo a México, eso debe haber sido una cosa maravillosa, relatan los que lo vieron que el padre Mier entró con solideo morado, vestido como arzobispo por las calles de Soto la Marina, que no ha de haber sido una gran villa ni mucho menos entonces, llevando una biblia y lanzando una filípica en favor de la independencia de la Nueva España. Se sintió seguramente un nuevo Hidalgo, un nuevo Morelos, él había conocido de cerca las campañas de Hidalgo y Morelos porque le habían dado todos los legajos de las gacetas de la época de la Nueva España y había construido, en Londres había escrito una obra maravillosa, quizá lo mejor que se escribió en el momento sobre la independencia que se llamó Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente a Nahuac, y sus progresos hasta el presente año de 1813. O sea que Fray Servando se sabía la historia de la independencia a pesar de no haber vivido la guerra de la independencia en México. Bueno, para no hacerles el cuento demasiado largo, cae este fuerte, el capitán general de las provincias, el comandante general de las provincias internas, Joaquín de Arredondo, vence el fuerte, captura a todos y manda cargado de cadenas a la Inquisición de México a nuestro Fray Servando, que además de todo aprovechó la ocasión para desdecirse y decir, no, yo venía con Mina por un error, yo ni sabía que era un general, así lo dicen, yo ni sabía que era un general independentista, a mí que me esculquen, yo soy un héroe de la independencia española y quiero mucho a España y vive España. Se desdice, pero todo el mundo sabía quién era este personaje, era completamente inútil desdecirse, era el celebérrimo padre Mier. 1817 y la Inquisición le sigue después de un viaje bastante sacrílego y bastante blasfemo porque lo redacta así, caí una vez, caí otra vez, se me lastimó el brazo, o sea, el cuate ya se estaba comparando ahora sí con el jefe de jefes. Llega a México con el brazo lastimado y casi, casi, bueno, era el mártir de la independencia y la Inquisición le sigue un proceso bastante relajadito, la verdad, nunca lo torturan ni nada, ahí está, feliz de la vida, se entera de que ya saben lo de la logia Lautaro y dice, híjole, se empeña en probar que no era una logia amazónica que nunca tuvo que ver nada con un tal Simón Bolívar, con quien se carteaba, Simón Bolívar cita al padre Mier en su célebre carta de Jamaica, Simón Bolívar conocía bien la historia de la revolución de Nueva España y conocía la farolada esta de Quetzalcóatl, Santo Tomás, de hecho escribe la carta de Jamaica para que un caballero inglés que se había pedido decirle, no todos los americanos creemos eso, no se me asuste, pero en fin, el padre Mier aprovecha la oportunidad para escribir, como ya les dije, sus deliciosísimas memorias y la Inquisición yo creo que dijo, dejen ese cuate ahí, ahí está bien, el reino está en calma, aquí, para qué nos metemos en problemas, hasta que en el año de 1820, Fernando VII se ve obligado a restablecer la constitución de Cádiz y las cortes y con ello la abolición del santo oficio y entonces había que soltar a San, digo a San, a Fray Bartolo, a Fray Gerundio, al padre Mier, había que soltarlo, el Virrey Apodaca dice, no, no lo suelten, espérate, ¿cómo vamos a soltar a este cuate? Oye, pues es que es preso de la Inquisición y ya no hay Inquisición, mándalo a San Juan de Ulúa y ahí vuelve con sus huesitos al terrible Castillo Negro de San Juan de Ulúa. Pero un coronel al que en la historia de la Nueva España, un coronel realista al que en la historia de la Nueva España, de la Revolución de Nueva España había llamado Animal de las Indias, tuvo la peculiar idea en ese año de 1820-21 de independizar a este país y lanza el célebre plan de igual. Y Apodaca que estaba muy enojado con este coronel que le había salido insumiso, el célebre Agustín de Iturbide, mi célebre paisano o mi otro paisano célebre, también de Valladolid de Michoacán, dice, pues tenemos allá al padre Mier que seguro se lo va a grillar en cuanto pueda. No va a soportar que el animal de las Indias sea el autor de la independencia de la América Mexicana. Suelta al padre Mier. Bueno, no lo sueltes expresamente, tú haz como que dejas que se vaya, ¿no? Y entonces ahí está paseando por San Juan de Ulúa sin cadenas ni nada y ve un barquito y vámonos que se embarca hacia Cuba y de allá a Filadelfia. Y en Filadelfia conoce el padre Mier el texto del plan de Iguala y dice, no, pero ¿cómo monarquía? ¿Cómo llamar a Fernando VII a gobernar nuestro país independiente? Yo siempre he sido republicano. Falso. Había sido republicano a partir de que leyó el plan de Iguala, o sea, por llevarle la contra a Iturbide. En realidad en la historia de la Nueva España, en la historia de la Revolución de Nueva España había planteado casi una confederación de monarquías, un plan precioso, que ese sí es el auténtico sueño bolivariano. Tres monarquías muy poderosas, una con capital en México, otra con capital en Bogotá y otra con capital en Perú. Todos los dominios de España en América confederados en torno a estas tres grandes monarquías unidas indisolublemente por la amistad. Bueno, pero aquí ya es republicano y toma el primer barco que sale para México, lo vuelven a detener en San Juan de Ulúa y dicen, ¿cómo ves que Iturbide ya independizó este país? Los españoles seguían en San Juan de Ulúa, como ustedes recordarán, hasta que los corren muchos años después. ¿Cómo ves que ya independizó a este país? Pues mándale este alacrán, a ver qué tal le va. Lo nombraron diputado por el Nuevo Reino de León, por cierto, no se había parado en el Nuevo Reino de León desde que había salido en su infancia, pero eso no nos debe extrañar, ¿saben ustedes quién fue el diputado de estas tierras en las cortes de Apatzingán, en el Congreso de Apatzingán, de Chilpancín? ¿Quién? Morelos, que nunca soñó en su vida en conocer este precioso Estado y era diputado por el Nuevo Reino de León. En fin, llega a las cortes constituyentes del reino, se entrevista con el emperador al cual dice no le di el trato de majestad, o sea, además de todo, pero me trató bien, me cayó bien el tal Iturbide, Agustincito, mi cuate. Lo traté de convencer, no he podido, pero lo voy a convencer de que haga de esto una república. Y Fray Servando encabeza las famosísimas conspiraciones del constituyente de 22-23 contra el emperador, el autoproclamado emperador Iturbide, que como ustedes saben causó primero la disolución del Congreso, el que fueran encerrados muchos de sus diputados, entre ellos el propio Padre Mier, a quien Iturbide acabó por no poder ver ni en pintura, en sus memorias desde Liorna dice aparte había frailes ahí y estaba prohibido por la constitución de Cádiz que era su pretorio en este caso que hubiera frailes en el Congreso. Se está refiriendo al único fraile que había el Padre Mier y además le está diciendo cuál que obtuviste la secularización, no me vengas con esas payasadas. Y al final de cuentas la abdicación, el plan de Jalapa, luego Casamata y la abdicación de Iturbide y con todo lo que ustedes ya conocen bien de este asunto. Y la reinstalación del Congreso, ese mismo Congreso en donde pronunciaría las célebres palabras proféticas el Padre Mier, el abuelo de la patria que dice Alfonso Reyes. A partir de entonces se dedica a la vida pública y a ser alabado en esta su patria. Tanto es así que, bueno, se dedica a grillar y en serio, es un político ahí que está minando siempre a los poderosos, los está deslegitimando, tiene mucha correspondencia con el Ayuntamiento de Monterrey, en particular con don Bernardino Cantún y después un hombre al que siempre denostó que fue el presidente Victoria que dijo es un buen hombre pero no tiene idea, no le faltaba razón a Fray Servando, ese buen hombre que no tenía idea y que tenía su Godoy en el ministro de Hacienda, Esteva, le da una habitación en el Palacio Nacional y ahí entre la gratitud de la patria morirá el abuelo de la misma según hermosamente señala Reyes, muere en el año 1827 no sin antes haber convocado a sus exequias fúnebres, fíjense, me van a hacer la extremaunción, venga todo el pueblo de México a ver cómo me hacen la extremaunción, salió él personalmente en una carreta a llamar a todos los vecinos y decirles ya me van a dar los santos óleos, ya me voy a morir, vengan a la fiesta y pedirle a lo que él llamaba su primo un saltillense, ya saben ustedes que siempre ha habido ese pique entre Saltillo y Monterrey, un ilustre saltillense, el padre Ramos Arispe, pedirle, a la sazón era ministro de asuntos eclesiásticos, pedirle que le diera la extremaunción, siempre se había peleado Ramos Arispe y entonces le agarra un amor en artículo mortis terrible, así muere Fraiser Bando y así acaban sus aventuras, pareciera, pues no, cuando los liberales abren, lo entierran en el convento de Santo Domingo, prueba más de que no obtuvo la secularización, cuando los liberales abren el osario de Santo Domingo en la Ciudad de México se encuentran con las momias, se momifican, por algún motivo se momifican ahí los cadáveres y deciden venderlas a un circo, y de repente le dicen al presidente Juárez oiga señor presidente ¿cómo ve que vendimos a la momia de Fraiser Bando? No, no me vengas con eso, recupérala como puedas, pues que anda por Bélgica, pues comunícate a Bélgica a ver con quién recuperas la momia de Fraiser Bando, pues el gran héroe liberal de este país, pues nunca la recuperaron, parece que fue a dar a Argentina la momia con un circo a exhibirse en Argentina y así habría cumplido el viejo sueño que tuvo siempre Fraiser Bando de viajar a la República del Río de la Plata y ser ministro de Carlos Salvear o de José de San Martín. Bueno, pues muchas gracias y no sé qué procedería ahorita preguntas. Bien, como ustedes pudieron apreciar, creo que no exageré mi presentación y el orgullo mío por supuesto saber que los discípulos ya están rebasando a los maestros y que me queda pues poco de vida útil como historiador porque ya viene el relevo empujante. No, eso sí no lo podemos aceptar, ¿verdad? El auditorio no hace puestas palabras. Para rematar el asunto nada más diría yo antes de por supuesto volver a hacer la palabra a ustedes que finalmente es lo que nos ilustra y nos hace pensar y reflexionar y es el sabor grato que se lleva uno de Monterrey. Nada más remataría con un par de datos adicionando a lo que ya bien dijo Rafael del momento de la muerte de Fraiser Bando que es muy, muy interesante. Efectivamente vive arrimado en una habitación de la residencia presidencial. Si ustedes van a la Ciudad de México donde está hoy el recinto Juárez esa es la residencia presidencial. La residencia presidencial no es más que el mismo sitio que era antes la residencia del virrey. Vivían las autoridades tanto las virreinales como las presidenciales en el propio palacio en lo que es el patio mariano y allí estaba la habitación privada del gobernante y allí el propio Vitoria que era solterón eso es importante el dato decidió tener compañía porque tenía una verdadera devoción por el Padre Mier quien a su vez se daba el lujo de despreciarlo como bien nos dijo Rafael. Sin embargo el Padre Mier a final de cuentas era un solitario absoluto y en los días de la enfermedad terminal la única persona que tiene la caridad de recogerlo y de atenderlo en su lecho de muerte va a ser el propio presidente Guadalupe Victoria que efectivamente no tenía talentos pero tenía creo yo y seguramente podremos platicarlo aquí la semana que entra porque Carmen Saucedo quien viene es experta en el tema tenía Victoria una enorme capacidad de amar a México pues lo veremos después porque es otro personaje sin embargo el Padre Mier en su lecho de muerte cuando convoca a que la extremausión se la aplique su gran enemigo y enconado opositor en el Congreso Miguel Ramos Arispe la escena antes de lo que nos narra Rafael de la extremausión es fantástica cuenta las crónicas que una vez que el Padre Arispe se entera de que Fray Servando desea que sea él quien lo confiese y le dé los santos óleos pues va a visitarlo a la habitación en Palacio Nacional y dice oiga padre pero usted y yo nos odiamos somos enemigos como se atreve a pedirme a mí que yo lo confiese por eso es único que le tengo confianza es fantástico y bueno los días finales de la muerte deben haber sido muy feos pero el presidente Victoria tenía la calidad humana de pasar todos los días en la mañana a verlo en las noches volvía a pasar a verlo antes de irse a trabajar y ya para terminar les diré la anécdota que se cuenta de esas visitas como amaneció hoy padre como la república señor presidente cada vez más jodido a sus órdenes como siempre ¿al fraile en general o al padre? al padre al padre si entiendo bien la pregunta bueno yo creo que yo creo que se ha exagerado su calidad heroica en realidad no hizo las grandes obras que se le deben a un Hidalgo a un Morelos pero el personaje sin duda primero ha sido muy carismático segundo fue como ya le digo quizá el gran escritor y además el gran historiador de la guerra de la revolución de independencia y tercero además tuvo suerte como literato hay que rendirle todo todo el tributo posible porque es verdaderamente una pluma extraordinaria de ahí a que sea un héroe de la patria bueno depende que entiende uno por héroe de la patria también es decir Sor Juana Inés de la Cruz es una heroína de la patria pues sí pues sí en el fondo son los grandes mexicanos es decir Alfonso Reyes pues también depende pues que entendamos por héroe un héroe militar o un gran político pues ciertamente no parece haber sido un estadista en el terreno del derecho lo que sí fue el primero de nuestros constitucionalistas su idea de la constitución histórica de la nueva España no la superó nadie durante el siglo XIX fue el Jovellanos o el Martínez Marina de la nueva España eso es indudable y eso que no era propiamente un jurista sino un teólogo un historiador y sobre todo un gran literato una cabeza superior sin lugar a dudas muy superior a casi todas las de su generación eso sí en su megalomanía menciona también que había tenido una proposición matrimonial de unos judíos de unos judíos eso es buenísimo es un evento que vale la pena que ustedes lo comenten porque realmente entra la chispa de él porque aparte no era muy bien agraciado físicamente pero él sentía lo máximo sí se decía que era un criollo hermoso blonda cabellera al aire le echaba mucha crema a sus tacos pero esa es la primera pregunta la segunda realmente que me cabe la duda si con el que hizo migas realmente fue con el tío de mina que fue realmente el héroe de la guerra contra los franceses esposo no recuerdo esos dos me gustaría que lo comentara sí en cuanto a la primera pregunta tiene usted razón es un episodio delicioso que no sé por qué se me olvidó narrárselo en Bayona la gran ciudad judía de Francia a donde hay en el sur de Francia por donde entra Fray Servando dice que los pedan unos judíos una familia de un rabino en una sinagoga y que ahí en la sinagoga se pone a predicar hagan ustedes el favor lo dejan predicar y no sólo eso sino que convence a los judíos con un argumento bastante absurdo de la verdad de la religión cristiana qué argumento bueno ustedes no pueden transformar la energía o sea no pueden prender los hornos en no conozco muy bien la religión judía pero entiendo que en los días de Pascua por ejemplo o en Sabad o por ahí no puedes los sábados hacer nada no, no podemos prender el horno en aquel entonces no podemos hacer pan pero nuestros sirvientes que son cristianos sí pueden y entonces Fray Servando les dice ya ven el judaísmo está condenado a no ser una religión universal porque el día que sea universal no va a haber pan para nadie los sábados y según él el rabino se convenció con este argumento tan falaz se convirtió al cristianismo pero no tanto verdad porque como bien recuerda el señor le ofrece a su hija Raquel en matrimonio entonces en qué estamos te convertiste y quieres que un cura católico se case pues no te convertiste también y quieres que se case además con tu hija esas son el tipo de contradicciones deliciosas en las que incurre nuestro mexicanote padre Mier todo un Hugo Sánchez de la época triunfador en España pocos mexicanos pueden decir eso que han triunfado en Europa bueno y la segunda pregunta se me ah no Francisco Esposimina ciertamente el tío que usurpó el nombre de Javier Mina cuando a Javier Mina lo atrapan los franceses usurpa el buen nombre de Javier Mina que era el famoso en Navarra y se pone Francisco Javier Mina que es el ese es precisamente la raíz de la de la de la confusión bueno Francisco Esposimina ciertamente era muy cercano a este círculo de Lord Holland a este círculo liberal inglés y francés o proto europeo pero no es en quien piensan para encabezar la expedición a México desde el primer momento se piensa en el célebre general Mina como decían en Francia que había sido en el donjon de la cárcel de Vincent de Vincennes en París en el castillo de Vincennes había sido compañero de celda del hombre que le cambió la vida Víctor Fanola Jory que era el padrino fíjense ustedes el padrino de bautizo nada más y nada menos que de Víctor Hugo y este hombre lo había iniciado en las matemáticas en la estrategia militar en la masonería y había hecho de Mina que era un vilivulgar guerrillero y letrado el gran personaje de la España revolucionaria de la época justo cuando sale de la cárcel napoleónica es por eso que piensan en el joven Mina en francés y no en el viejo tío esposa y Mina que por su parte andaba ahí grillando para deponer al rey Fernando VII siempre se piensa en Mina y siempre se piensa en que lo acompañe Fray Servando y otros ilustres liberales de la época entre ellos don Álvaro Flores Estrada del que ya les hablé este asturiano impactante el gran jurista de la época sí y estuvo en Bristol también tuvo unas aventuras muy especiales andaba hasta vendiendo barcos o no sé qué andaba haciendo por ahí en Bristol primero esposa y Mina sí y luego todavía más interesante es que llega Javier Mina como tiene bien documentado el maestro Villalpando llega a Estados Unidos donde estaba exiliado José Bonaparte y le ofrece la corona del reino de México del México independiente el rey hubiera sido José primero de México que ya lo había sido porque había sido José primero de España y de las Indias ¿qué hizo con José Guerra? ¿incluyeron en la sociedad criolla de México para la independencia? no sé si en la sociedad criolla el escrito por antromacia que escribe con el seudónimo de José Guerra es la historia de la revolución de la nueva España y sí influye mucho en dos personajes fundamentales de la guerra de independencia americana en Simón Bolívar como ya les dije y en Agustín de Iturbide que siempre le dolió muchísimo eso de animal de las Indias es muy probable que haya decidido independizar este país porque se había dado cuenta de las atrocidades que había cometido como coronel realista gracias a la lectura de Fray Servando ahora que haya sido una lectura muy extendida en la sociedad pudiente criolla independentista no lo sé en el círculo de los criollos había dos bandos los que estaban a favor de la corona los que estaban a favor de la independencia incluyeron en el grupo que estaban a favor de la independencia pues yo creo que sí fíjese usted nada más quién es inquisidor del santo oficio justo a quién le toca dictaminar el asunto de Fray Servando en 1817 al mismísimo Matías de Monteagudo que encabezó las conspiraciones de la profesa que llevaron supuestamente a la independencia de este país si yo creo que influyeron en ese círculo muy específico de lectores no vamos a creer que este era un país de lectores como si no lo es ahorita Maestro hay un libro que escribe Gonzalitos José Leuterio González sobre Fray Servando Teresa Mier qué opina de ese de ese escrito es un libro buenísimo pero me temo que contiene en su mayoría las memorias transcritas del Padre Mier el gran problema de escribir sobre el Padre Mier es que el Padre Mier escribió casi todo sobre él y que nadie ha escrito mejor sobre el Padre Mier que el propio Padre Mier es como hacer una biografía de Vasconcelos bueno pues si ya tienes el Ulises Criollo y la saga toda de la tormenta del proconsulado y el desastre es muy difícil que superes al Maestro Vasconcelos yo creo que se dio clara cuenta José Leuterio González de esto y entonces escribe como 15 páginas muy buenas sobre la infancia de Mier es lo poco que sabemos de esa infancia lo que nos dejó Gonzalitos como se le llama cariñosamente y todo lo demás es transcribir la apología y las memorias de Mier salvo una partecita que le dedica al asunto de Portugal que Mier se brincó en sus memorias y poco más ya le digo es un libro muy bueno porque es el Padre Mier en sentido puro sin interpolaciones diríamos nunca hasta donde sabemos nunca regresa y ni falta que le hizo siento decirles eso pero nunca expresa mayor nostalgia por su tierra natal ni por su familia lo único que espera siempre de su hermano es el cheque hoy diríamos el cheque mensual la libranza que le llega a la mismísima Europa por parte de su hermano Froilán gobernador de este nuevo reino de León y es luego tiene una fluida como ya dije correspondencia con el ayuntamiento de Monterrey y se hace diputado por el nuevo reino de León o sea mantiene un vínculo pero fuera de eso no ahora es un muy buen regio montano no sé si sepan ustedes que la cabeza del obispado según el propio Padre Mier se mantiene en Monterrey y no se va a Saltillo como quería Ramos Arispe en la época de las Cortes de Cádiz porque él consigue cambia no sé qué documentos ahí en plenas cortes en plena regencia gaditana y mantiene la capital del obispado aquí en Monterrey mientras que Ramos Arispe consigue que se crea una audiencia que nunca llegó a operar con capital en Saltillo que la capital de la intendencia fuera el propio Saltillo que la capital de la comandancia de armas también o sea estaba quitándole todo tipo de capitalidad a Monterrey sobre las provincias internas de Oriente el Padre Mier evita que suceda eso en lo eclesiástico Maestro una pregunta más se dice que trae la primera imprenta el Padre Mier cuando desembarca con Javier Mina en Sotolamarina y luego es recuperada en una batalla por un realista Arredondo Arredondo ¿dónde queda esa imprenta? ¿la recupera el Padre Mier? sí trae una imprenta eso es clarísimo ahí lanzan Minas lanza su famoso manifiesto del Ejército Libertador de la República Mexicana se la queda Arredondo y la envía a la Inquisición precisamente junto con el Padre Mier y nunca la recupera Mier ¿esa imprenta existe? no yo creo que no me imagino que no debe haber sido una imprenta móvil de estas no muy bastante rudimentaria ahora si existiera pues que padre habría que conseguir gracias pero no que yo tenga noticia ahora también le confieso que no no es un asunto que haya yo investigado ¿no? ¿nadie más? tengo entendido que en un momento no me deciden que se pueda un grupo de que se dedica a la ceremonia de 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 ponerlas el nombre del Padre Mier con letras de oro en el Congreso allá de San Lázaro no tengo muy claro por qué fue en esas fechas por qué lo hicieron hasta entonces ¿por qué lo hicieron hasta entonces? por una iniciativa de un buen regio montano que el diputado Basave ¿no? lo curioso de esa de esa cuestión es que el primer demócrata cristiano que hubo en este país que fue el Padre Mier ¿no? no contó con el voto del partido demócrata cristiano de este país para que su nombre fuera puesto con letras de oro el PAN se abstuvo de votar Acción Nacional se abstuvo de votar por algo que más o menos podríamos decir fue el primer antecedente de la democracia cristiana mexicana ¿no? el Padre Mier es como dice Breding un aristócrata huij a la mexicana ¿no? o sea diríamos allá por la escuela libre ¿no? un huij de la doctores ¿no? bueno como siempre pues quiero agradecer su atención esperarnos la próxima semana donde hablaremos de mujeres ilustres en la historia de México un puñadito porque si no no acabamos son muchas aunque no lo crean entonces será únicamente una pequeña muestra e invitarlos a que antes de que suban a la conferencia visiten la maravillosa representación del fogoso Padre Mier que tienen aquí en este museo en el cual desde el púlpito está con un verdadero gesto de esa angustia vibrante que tiene el gran orador cuando está convenciendo y con la mano al frente señalando y la melena alborotada hablándole no sé qué a los regiomontanos vean esa estatua maravillosa gracias nos vemos de hoy en ocho primero dios felicidades por la la plata por hacer el hoy hay que investigar eso que lo haya muy bien gracias 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 gracias